Hola a todos, feliz noche de brujas, o como le dicen otros el día de Halloween. Sé que esta día ya va a terminar, pero básicamente yo quise hacer este video con ustedes. Básicamente es mi primera expresión, me alegra mucho el avance del canal. Así que, si no vas esperándolos, vamos a comenzar con el video. Y que si no se quede claro, el día de Halloween, básicamente es para festejar. Bueno amigo, al menos te divertiste mucho estando ahí en el universo ese del Snowbrow's, ¿verdad? Cállate, ¿qué no viste que por tu mal vista casi muero por completo? Adómate, ni que fuera para aparente o... Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. ¿En serio? ¿Sabes una cosa? Oye, ¿qué onda con lo que vas a decir sobre las dos? ¿Perdas? Oye amigo, ¿vienes de tonto en día? Oye, nunca, nunca me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué vas a tratar? Voy a revisarlos. Así que, espérame aquí un momento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No encuentro, no encuentro nada. No encuentro nada. Tranquilízate hijo, eso. No, no, esto es interesante, esto es interesante. ¿Qué amigo, carmate? Solamente hay en serio que repites la escuela. Pero, ¿dónde había invierto una escuela? ¿Qué te parece si revisamos por internet? ¿Dónde encontro la escuela? Oye, no, 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 vamos a la internet. Uf, eso fue difícil, pero al menos valió la pena. Bueno Raúl, tengo que ir a la escuela. Que básicamente tú te quedarás a cuidar al primo de vuelta. No, tranquilo, así ya puedo descansar al menos. ¿En serio crees que vas a descansar? Es difícil cuidar a ese tipo. Así que, ya veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tranquilo. Nos vemos. Me voy en la escuela. Wow. Al menos le entiendo el inglés y básicamente... Hola, tú eres mi profesor ahora en adelante. Ah, no hablas mucho. Bueno, está bien. Supongo que tengo que venir aquí a uno de los salones. Oh, un libro. ¿Qué? Ah, mi favorito. ¿En serio? ¿En serio? 15. Inteligente, ¿no? ¿Qué onda con esas respuestas muy fáciles? ¡Qué buen servicio! ¿Premio? Una moneda de 55 centavos. ¿A poco todavía se siguen usando estas monedas? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Wow, interesante. No, siguiente problema. Problem 1. 2. Plus. 1. Equals. Sí, creo que a ese tipo le gusta el número 3 al parecer. Están haciendo fantástico. Problem 2. 7. Plus. 7. Equals. 14. Eso no, esto sí que va a ser muy fácil. Regla. Regla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Plus Times Equals No sé 8,530 No, 85,369 Ay no ¿Qué pasó? ¿Valdi? ¿Por qué viene con una regla? Ey, ¿y la puerta de salida? ¿Dónde está? ¿Ahora se convirtió en un muro? ¿Qué rayos está pasando en esta escuela? Debo ir, debo ir, debo ir Se nota que Valdi no está feliz Bueno, ¿qué onda con ese chocolate? ¡Ay! ¿Cómo que no entrar a la sala de la facultad? No, al menos me salvó de Valdi Pero 15 segundos es... Castigo raro Bueno, saldré de aquí Es igual a menos 4 Este es igual a 6 ¿Qué? ¿Sério? ¿Qué onda con esos resultados? ¿Para qué va a servirle una estrella? Una hora después Mi cabeza Me duele ¿Por qué pasó? ¿Otra vez en este lugar? ¿Pero qué rayos pasó? Ahí viene Baldi Lo último que recuerdo Lo último que recuerdo fue que una niña Empezó a saltar en la cuerda Y Baldi me terminó atrapando Y... Ah, mi cabeza me duele Esto me pasa por ser demasiado cabezón Lo bueno de todo es que tengo Al menos el chocolate va a tranquilizarme los nervios Me encanta el chocolate ¿Qué? ¡Pero qué ha pasado! ¡Castan y corre! ¡Pero! No más bien, ¿cuánto tú aprenderás que debes educar a los alumnos? Y no encerrarlos en un castigo tan... ¡Débil! Voy a irme de aquí Creo que si me voy al mismo salón Creo que va a suceder como la otra vez Así que no quiero recibir otro golpe en la cabeza ¡Ah, me duele! ¡Ah, mi cabeza me duele! Y aquí hay otro salón ¡Oh, otro libro! ¡Perfecto! Lo voy a hacer Entonces, digo a la 9 Esto es 5 Y... Este problema no tiene Creo que voy a dar Y que me entiendo mucho de este problema Y que no tiene respuesta Hace que no tiene respuesta No, yo no tengo miedo Puedo hablar con un Lilac ¿Qué? Otra vez Tienes que iré! Tienes que iré! Tienes que iré! ¡No, vamos a ir! ¡No, vamos a ir! Y ese de allá del fondo, ¿quién es? Oh, mira, perfecto, y le acabo de burlarme de Baldi hoy. ¿Dónde está Baldi? Baldi, te escucho, pero no te veo. Oh, ¿puedo hacer el libro aquí? Sigo a la de él, sigo a la de él. Ahora que me percuto, ¿ese mijero podría ser uno con esa niña? Digo, su cuerda es muy fácil de romper. Voy a intentar. Wow, sí sirve. Aquí viene Baldi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Tengo que darle la vuelta entonces. ¿Qué fue ese sonido? Tengo que escapar. ¿En serio? ¿Quién es eso ahí al fondo? Tengo que hacerle... Tengo una idea, tengo una idea. ¿Seguro que esta sosa calma los nervios? No lo estoy seguro, pero tengo sed. Señor Baldi. Vaya, ¿quién diría si calmó los nervios? Aparte, si está yendo Baldi con esa cosa, creo que no soporta. ¿Y estas botas? ¿Y estas botas? Estas no lo sé, pero no sirve de nada. Hay botas inútiles, seguro. Bueno, voy a agarrar esta otra sosa. Creo que esta sosa sí que me va a ayudar demasiado. Ahora tengo que... ¡Corre! 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 ¡Que nadie te pueda lanzar! ¡Va! 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 Tengo que irme, Baldi ya viene! ¡Otra vez! ¿Pero qué onda con este director tan extraño? ¿Dónde viene Valdi? ¿Otra vez en este lugar? Ahora me duele la espalda Que arroz tan fuerte Este director me va a empezar a golpear un montón de veces Ya ni me imagino que iba a pasarlo si me golpean ¿Dónde me iba a golpear? Ay, viene Tengo que irme de aquí Nada bueno que ya no está esa niña y ese tipo que parecía una máquina extraña En serio, ¿cómo voy a sacar mi diploma de esa manera? ¿Acaso está loco ese profesor? Yo sigo a la 1, yo sigo a la 2 Aunque para ser sinceros, este profesor no me parece tan complicado ¿Me está ayudando a sumar más rápido? Eso sí que es interesante Bueno, creo que ya ubico la ubicación de los demás cuadernos ¿Lo mejor que me da? ¿Pero suelen hacer esto? ¿Es igual a menos 3? ¿Es igual a 3? ¿Esto es en los 3? No Entonces, ¿cuál es el resultado de esta pregunta? Tengo que irme, tengo que irme Tengo que irme Lo que sé, esto es igual a 2 Esto es igual a 10 Listo Voy a mantener la calma O si no va al dibujo de truco Uy Tengo otra, esta tijera que me puede servir demasiado Y este chocolate que al parecer me produce energías Pero espero que ese director no aparezca Tengo que irme de aquí Vaya, es que ni imaginaría Y yo apenas llevo 5 cuadernos Y eso que al principio tenía 2 Creo que eran los que agarré al principio Cuando conocí a Baldi Aunque bueno, esta es cola Es muy extraña, digo ¿Quién rayo golpearía a un alumno solito A un problema simple? Bueno, ese problema no es simple Espera, escucho algo ¿Qué es eso? ¿Por qué viene para acá? En serio, le rompí la cuerda a una niña Y este tipo no se limitó ni siquiera a hacer algo Esto es igual a 9 Esto es igual a 2 Y esto no sé Lo primero Es gehe porque es igual a la niña Asi que puso su��ca Y este no se carga ¡Cong emerge! Afxe Tu encontraste las 7 noteburos Ahora Sharon No solo tienes que hacerse $ No sé ¡Ay no! ¡Ay mamá! Yo pensé que... ¡Ah! Tengo que irme de aquí, tengo que irme de aquí. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Caí en una trampa! ¡Otra vez! ¡Otra vez aquí! ¡Ay! ¡Ahora son los brazos los que me duelen! ¡Ay! Están ardiendo demasiado... Intentaré... Rayos... Ah... Estoy muerto, ¿verdad? ¡Ayúdame de aquí! ¡Ayúdame de aquí! ¡Ayúdame de aquí! ¡Eso es un verdadero hombre! ¡Eso es un verdadero hombre! ¡Ayúdame de aquí! ¿Por qué específicamente apareció aquí de René? ¿Y por qué tengo de René de todas las cosas? ¡Qué buen servicio! ¡Un chocolate! ¡Ay sí! Bueno... Pues creo que esto me va a servir suficiente como para escapar de Baldi... Tengo que irme de aquí... Tengo que irme de aquí... Pero... ¡Ah! Mis brazos... Ahora no son mis brazos lo que me duelen sino que también mis piernas... Hay destinos peores que la muerte... ¡Ah! Esto sí que va a ser demasiado doloroso si no llego a escapar de este lugar... Eso que no entiendo cómo es posible que una puerta se haya convertido en... Un... 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 Un ladrillo... Y esta cosa que no para de estorbarme... Y aparte... ¡Yo no soy tu amigo! Un... 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 ¿Y a mí? ¿Qué me importa? No es posible que siga hablando a pesar de que está extiendo esto... No sé pero... Tengo que escapar de aquí... Tengo que ir de aquí... No lo sé, pero no escucho volví. Y a mí, ¿qué me importa? ¡Callarte ya! Bien, esto es llegar a las 16, esto es llegar a las 6. Debo mantener la calma, debo mantener la calma. ¡Ay! Este lugar me da más miedo. Ok, ok. Ahora voy a hacer este libro. Esto es igual a 10, esto es igual a 6. Ah, bueno, al menos no está siendo tan difícil como antes. Te oí, esa es la estrategia de la Coca-Cola. A ver si me sale. Eh, ahí viene. Toma esto. Y lo mejor, tengo otra soda aquí. Wow, súper grande. ¿Qué pasa? ¿Sonido? ¿No era esa escoba que antes? ¿Qué onda con esa escoba? Se estuvo trabando cada rato. Bueno, así todos nos trabamos. Uy, el director. Ese director es muy estricto con las reglas. Bueno, ay, ya escuché a Valdi. Eso es malo, 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 eso es malo. ¿Puedo escapar de aquí? Dejo. Uy, corre, 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 que nadie te puede alcanzar. ¡Pero si estaban! Solo no enfurezco porque básicamente Valdi me puede encontrar rápido. ¿De dónde viene? No puedo creerlo. ¿Qué me pasa? No puedo escapar de la escuela. Ya tengo cinco libros y básicamente una besota. Bueno, dos, más bien. Escucho a Valdi. Tengo una idea. Tendré que recorrer todo el comedor. Valdi viene muy cercano. Yo no soy tu amigo, man. Te falta un libro. ¡Ven aquí, Valdi! ¿Puede ser el libro de acá? Esto es igual a 15. Esto es igual a menos 5. Vamos a ver si esta idea me sale. Un, dos, tres, cuatro. Ya, suéltame. Me falta un libro. ¿Está aquí? Tengo que hacerlo rápido. Si es igual a 16. Esto es igual a 12. Tengo que escapar rápido aquí. Valdi, rápido, 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 rápido. 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 You have found all seven notebooks. Now all you need to do is get out while you still can. 1, 2, Espero que esta idea salga, vamos compañero ayúdame Esto va a ser difícil de lo que yo creí Va a ser difícil Escapar de esta escuela Otra vez aquí Bueno Al menos He podido juntar cinco libros Y estas dos cosas Perdonen si no lo pude grabar Pero es que básicamente Problemas de edición ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? Aparte, quiero solamente escapar de esta escuela. Ok, voy a agarrar este libro. Estoy ciego. Ay, no, ya escucho a Balmy. Mejor que me vayas aquí. Déjame, déjame, déjame vivir. Déjame vivir, déjame vivir. Mami. Viene el estilo de una sola. Tengo una idea. Oh, ahí venía. Si no, me va a dar tiempo. Bueno, tengo una idea. Voy a tirarle una sola. Un momento. Y corre, 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 corre. Esto es igual a cuatro, esto es igual a seis. Vamos, vamos, vamos. Tengo que escapar de aquí, tengo que escapar de aquí. Congratulations. You found all seven notebooks. Now all you need to do is go while you still can. No creo que nada de tiempo va a hacer un brazo que le iba a usar mi último recuerdo, mi recuerdo. ¡Ya toma! Solo quiero ser director Mosh, de ponerme todo. Tengo que calmarme. Tengo que calmarme. ¿Pueden quitarme? Intentico para descansar un poco. Dejala, tengo otra salida. ¿Tengo que irme? Tengo que irme aquí pero el tema es morir no sonrido. Ok, como está el lado de la otra, como en su córter, tiene que ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, para el video si tanto lo explique. Ok, esa calcetina no lo no puedo probar, así que no lo hemos mirado. No lo hemos mirado. No lo he mirado como mi proyecto. No tengo nada que ver en el video. ¿Qué? 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 ¿Otro salida? ¿Otro salida? ¿Pero por otra vía otro salida? ¿Ven? ¿Qué? 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 ¡Oh, no! Por favor! ¡No! ¡No! Pero, qué día más tranquilo. No es así mi grand amigo compañero Buungi! Mimo de Huehí. Oye, ahora que me pongo a pensar, ¿a qué tuvo advertos tratar de algo así? ¿Se supone que esa clase debería terminarse ya? ¿No? ¿No? Yo me he resuelto de hartas horas de... Es, es muchísima hora. ¿Ah? ¿Alguien toca la puerta? Voy a ir a ver quién es. ¿Tú ad...? ¿Tú adverto qué te pasó? ¿Por qué traes muchas cicatrices así de... De golpes? ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Ay no! ¡Traigan toallas! ¡Primo de Güegi, trae toallas de una vez! Esto duele demasiado... Primo de Güegi, cuando me referí que trajeras toallas, no me referí que te trajeras una gigante. Pero bueno, con eso vas a estar... Vas a estar ausente por muchísimo tiempo, así que por lo tanto no vas a poder reaccionar muy bien. Ay amigo, será mejor que me cuentes bien lo que te pasó. Y sobre todo, esa escuela... Creo que olvidamos leer las letras chiquitas de lo que decía. Entonces, ya lo noté. ¡Feliz Noche de Final World! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video